El campeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury confirmó que está completamente recuperado del corte que sufrió durante un entrenamiento y declaró estar listo para noquear a Oleksandr Usyk, el campeón unificado nacido en Ucrania con el que se enfrentará el próximo 18 de mayo en Arabia Saudita. Fury y Usyk estaban programados para disputar el campeonato indiscutible de peso pesado el 17 de febrero, pero Fury se vio obligado a retirarse del combate luego de sufrir un corte en el ojo derecho durante un entrenamiento. En el juego suceden cosas, le dijo Tyson Fury a Stomping Ground. Han sucedido cosas peores en el mar. No será la primera ni la última vez que se cancela una pelea por una lesión. Es lo que es. Al principio estaba un poco enojado porque no parecía que fuera a suceder el combate y no teníamos otra fecha. Tan pronto como conseguí la fecha, dos días después, fue fantástico. Todo está bien, manifestó el boxeador británico conocido como el rey de los gitanos. De hecho, ya estoy curado de mi corte. Un corte tarda unas ocho semanas en sanar. Tuve 15 semanas desde el corte hasta la fecha de la pelea, así que mucho tiempo. No me preocupe el corte. Si el corte se abre en la pelea, pues no importa. Ya he tenido muchos cortes antes. Es una pelea más. Creo que eliminaré a Uziq en siete asaltos. Finalizó Tyson Fury, quien presenta un récord de 34 victorias sin derrotas, un empate y 24 triunfos por la vía del knockout.